¡Aquí estamos! Tenemos una ocasión más en Canal 10 Televisión. Hoy abrimos un de charla, un espacio. Vamos a hablar con un regidor de un municipio importante del sur de la isla de Tenerife. Saludamos al alcalde del municipio de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en Canal 10 Televisión. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y por permitirme hablar un poco de Granadilla de Abona, de los proyectos que tenemos y de responder las preguntas que me vas a hacer. Siempre es un placer poder contar con una voz autorizada para hablarnos de cosas cercanas. Eso siempre es muy importante, alcalde. Bueno, venimos de una de las semanas, de la celebración de la Semana Santa. Yo no sé si desde el Ayuntamiento de Granadilla de Abona se puede hacer algún tipo de valoración como ha estado el asunto en su municipio durante estos días. ¿Se ha vivido tranquilamente? ¿Hemos visto imágenes, por ejemplo, en Adeje con el ring de boxeo y tal? Esas imágenes no se han dado en Granadilla, afortunadamente. Sí, yo creo que un porcentaje de la población está ya cansado de todas las medidas que existen, pero no por ello tenemos que dejar de seguir incentivando a seguir utilizando la mascarilla en los espacios públicos, el hacer caso a las recomendaciones y ya no solo recomendaciones que nos pueden hacer diferentes administraciones, sino también que estamos en nivel 3 en la isla de Tenerife y evidentemente los parques infantiles tienen que estar cerrados, las ludotecas, determinados espacios, los aforos también controlados, las playas al 50%. Nosotros en Granadilla de Abona hemos tomado medidas, hemos aumentado lo que es la seguridad, la presencia de la policía local en nuestras calles durante toda esta época. Tuvimos control de aforo de las playas más concurridas, como es la playa del Médano, la playa chica, es decir, del entorno del Médano. Bueno, es verdad que tuvimos problemas en cuanto a lo que es el emisario, porque sufrimos actos vandálicos, desgraciadamente, ya se venían produciendo desde hace meses, pero en estas dos últimas semanas previas a la Semana Santa, pues se incentivaron, intentaron romper las tapas, algunas de ellas las consiguieron, las tapas de las alcantarillas, tirar escombros dentro, cuando no son piedras, cuando no son sacos de arena, cuando nos llevan listones de madera para obstruirlo, y eso lo que intentan provocar es que haya cualquier colapso y desgraciadamente tengamos que cerrar playas. Pero evidentemente, primero tiene que primar la seguridad de las personas. Nosotros cuando, porque además tenemos en algunos de ellos sensores, que nos informan que se está produciendo este tipo de actos vandálicos, en las últimas dos semanas se incentivaron y el miércoles, la tarde-noche del miércoles antes del jueves santo, pues ya se produjo en el propio emisario al intento de la rotura del mismo y, bueno, ya está puesto en disposición de la policía para que haga los informes oportunes de investigaciones y, bueno, pues intente buscar a los culpables. Pero como ven, pues hemos tenido una semana agitada. Lo más importante es que las analíticas, pues a pesar de las dificultades que tuvimos, dieron bien en la playa de La Jaquita y en la playa de La Montaña Pelada, que se ha solucionado todo el tema y que, bueno, pues no ha pasado a peores. Pero, desde luego, lo que tenemos que seguir llamando es al civismo. En este caso son actos vandálicos que unos pocos, pues intentan empañar la imagen de todo municipio y yo diría que de toda nuestra isla, ¿no? Exacto. No sé qué beneficio pueden obtener en el mismo. Pudiendo provocar un tremendo daño medioambiental, que al final sí, está claro que si aparece un saco de escombros, eso no es una cuestión natural, no es un colapso natural de un emisario, ¿no? Hay alguien que los escombros no vienen solos. Ni las piedras caen dentro de las propias tuberías. En el propio emisario, el año pasado, por poner un ejemplo, nos encontramos con vigas de madera de varios metros de largo que las intentaron tirar dentro del propio red de saneamiento para que se obstruyera. Y eso nos ocurre cuando no nos tiran balones, pelotas de fútbol, otras veces nos tiran las toallas completas, las mantas, fregonas. Yo creo que al final se está perjudicando la imagen del municipio, porque cuando aparece el titular es fallo en la red de saneamiento, vertido, pero muchas veces se desconoce la causa. Y tenemos que seguir pidiendo, pues, a la... Yo sé que estas personas quizás a lo mejor no van a cambiar, pero tendremos que seguir aumentando la seguridad, aumentando con ese control, con esos propios sensores, buscando otros remedios para que no se perjudique a la población de Gremedia Buena. Y la presión social, está bien que se diga esto en los medios de comunicación para que sientan un poquito de vergüenza si no son sociópatas del todo, quienes llevan a cabo estas cositas. Sí, lo mismo nos ocurre con los incendios. La gran mayoría siempre son provocados, llegan a la época estival. Parece que ahora también hay personas que disfrutan con la obstrucción de la propia red de saneamiento. Muchas veces se puede decir por causa, desgraciadamente, de nuestro propio comportamiento, cuando tiramos las toallitas, cuando se tiran los pañales, pero, desde luego, las vigas de madera, las piedras, los sacos de arena y los propios destrozos de la red no se producen de una forma casual o fortuita, es decir, en este caso es provocada. Exacto. Que no tienen patitas las piedras ni las vigas, para llegar solas a ningún sitio. Bueno, alcalde, a nosotros nos parece muy bien poder hacer esta denuncia pública y sacarle los colores a quien esté viendo esto y pueda tener algo que ver. Alcalde Granadilla es un municipio enorme, extenso, desde el punto de vista humano, geográfico, cultural y, bueno, también es un municipio extenso en el que hay que hacer muchas cosas. Hablemos de obras, alcalde. ¿Cuánto tiempo tenemos para...? Bueno, vamos a darle diez minutos al apartado. Sabemos que hay obras en el cementerio, en distintas calles del municipio. ¿Qué nos cuentas? Sí, nosotros ya hemos aprobado inicialmente el presupuesto de Granadilla Abona. Es un presupuesto que aumenta, que está en torno a los 50 millones de euros y es una cifra bastante importante porque podemos seguir manteniendo los servicios que estamos ofreciendo, incluso algunos de ellos mejorándolo. Hay nuevas plazas, la policía local, bueno, pues ya estamos en las últimas fases de ese proceso selectivo en el que vamos a incorporar siete nuevos agentes, que es un número bastante importante para Granadilla Abona. Ahora también, ya después de la compra de los nuevos vehículos, van a llegar ahora las nuevas motocicletas, bueno, el nuevo proyecto también por una nueva comisaría. Pero en ese presupuesto tenemos casi cuatro millones de euros en inversión. Es una cantidad importante, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas personas que están en estos momentos desempleados, que están en ERTE, y también la inversión ayuda o a mantener los puestos de trabajo, incluso a crear otros nuevos. Hay un plan de mejora de las vías, en este caso nosotros lo hemos puesto 2020-2023 porque es un proyecto bastante amplio. Nosotros hay carreteras que necesitan una mejora, algunas de ellas de forma urgente, otras a medio y largo plazo y en el que queremos, de aquí a que acabe el mandato, tener más de 100 calles rehabilitadas en el municipio. Y cuando hablamos de calles no solo es el asfalto en sí, sino también son aceras, pasos de peatones, la accesibilidad, iluminación, bueno, pues todo ese tipo de mejoras. En este presupuesto hay más de un millón de euros para la mejora de las carreteras, concretamente el núcleo de los abrigos y de medianías. Pues estamos hablando más de una decena de carreteras con muros de contención, con plazas de aparcamiento, plazas que se van a faltar. Como decíamos, en los núcleos de medianías ya sería la segunda fase. El del San Isidro comienza en los próximos días, solo falta la autorización de carreteras en cuanto a la señalización, porque ya está adjudicada la obra, son 17 calles que se van a mejorar por 400 mil euros en San Isidro. Como ven es todo el municipio prácticamente, de hecho, pues podrán ver los vídeos aquí de ese plan de asfalto de medianías que ya está finalizado en la primera fase, el de San Isidro que va a comenzar en los próximos días cuando tengamos ya aprobado esa señalización y a lo largo de este año, tanto la zona costera, todo el núcleo de los abrigos, sus calles, como el resto de núcleos de medianías que también hace falta. Pero vamos a continuar, como decíamos, pues son varios millones de euros en inversión y que lo estamos viendo día a día. De hecho, no es que hablemos para las elecciones, vamos a tener hecho esto. No, 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 en Granada y Abona invertimos año tras año, mes tras mes, para poder mejorar la situación. No se inaugura todo de golpe, ¿no? No, no, y además yo creo que eso es engañar a los ciudadanos. Lo que uno no puede esperar, como muchas veces ocurría en otros mandatos y en otros lugares, que yo no voy a nombrar tampoco, porque ya cada uno lo conoce, es lo que se espera al último año y se asfaltan desde callejones, caminos, poco más que dentro de la propia... casi casi al llegar a la puerta, ¿no? Yo creo que eso... Parece una isla nueva a veces. Sí, es engañar a los vecinos. Yo creo que si la carretera está mala hay que arreglarla, evidentemente. Habrá algunas que son complicadas porque ya la situación ha cambiado. No es como antes, que sin proyecto, da igual que estuvieran rústicos o no, se asfaltaba y después... Pero ahora ya la situación... Ahora hay que tener en cuenta impactos ambientales, un montón de cosas, ¿no? Es diferente. Con su proyecto, evidentemente que el suelo lo permita, con su proyecto, sacar a licitación, concursos públicos, bueno, pues todo ese tipo de procedimientos. La burocracia, que al final desgraciadamente es muy lenta y no nos permite ir todo lo rápido que nos gustaría. Pero ya tenemos ese plan de mejora de asfalto y viaria, de Granada y Abono, un plan de asfalto 2020-2023 en marcha, en el que ya se han asfaltado alrededor de 20 calles. Las próximas van a ser... El resto son otras 80, aquí en el 2023, y que se va a notar el cambio en Granada y Abona y que avance nuestro municipio. Otra de las inversiones, en torno a los 350.000 euros, es para la mejora de la red de saneamiento del Médano. Como voy nombrando todos los núcleos que lo necesitan en estos momentos, son tuberías de hace 40 años, de fibrocemento, y que prácticamente cada cierto tiempo sufre una rotura y encima en el Médano, como está planificado, está mal, porque cada vez que hay una rotura afecta todo el núcleo y lo dejamos sin agua varias horas o incluso los propios comercios que se ven afectados, el sector de la restauración. Y lo que hemos hecho es planificar toda una nueva conexión con unas tuberías que permita que si hay una avería en un sector, no perjudique al resto. Se van a cambiar todas de la avenida principal, la conexión con las Juan Carlos I, pasando por la José Miguel Galván Bello, que es la avenida que entra al Médano, luego bajará por la Príncipes de España hasta la Plaza, la calle Isla de Tenerife, que es la que va hasta el campo de fútbol, y de la campo de fútbol también tenemos la Baristo Gómez González y la calle Alemania, todo ese sector, que incluye hidrantes, para si hay incendios que podamos tener una conexión para los bomberos, o incluso detectores de pérdidas de agua. Yo creo que va a ser una inversión bastante importante y que va a mejorar la situación. Y ya cuando tengamos todo esto, incluso ya tenemos planificado lo que es el asfaltado de las calles del Médano, que es un millón de euros, también para prácticamente la totalidad de las calles, pero que lo que no vamos a hacer es, sin haber arreglado el saneamiento, sin que pase también, en este caso el abastecimiento de agua y el saneamiento, que ya también hay una inversión de alrededor de 50 millones de euros y que va a comenzar en las próximas semanas, depuración de aguas la depuradora va a comenzar, en los letrados, proyecto aprobado, son obras de interés nacional y que, bueno, pues en las próximas semanas veremos el comienzo de las obras y toda la red de costera que se va a mejorar y la conexión con las medianías. Lo que nosotros vamos a esperar a que estén realizadas esas conexiones para luego realizar el asfaltado. No vamos a hacerlo al revés, ¿no? Exacto, sería ilógico, ¿no? Asfaltar para luego tener que levantarnos y volver a enterrar todo, ¿no? Bien, entonces estará... Lo bueno que si se cumplen los plazos, en 2023 Granadía Abona no va a verter al mar. Y eso es importantísimo. Tendremos el agua... Importantísimo para la isla, para el país, e incluso me atrevería a decir que para Europa, que nos está tirando de las orejas continuamente con este asunto, ¿no? Nosotros nos hemos marcado como objetivo una Granadía Abona sostenible, una Granadía Abona posicionada en el marco insular y regional como uno de los municipios más importantes, de hecho es capital económica, pero queremos también que lo sea socioculturalmente, es decir, que sus habitantes tengan buenas condiciones de vida y ello pasa por respetar el medio ambiente. Si la depuradora se cumple los plazos, 24 meses de ejecución y 12 meses en pruebas, ya en 2023 no habrá vertido y el agua la podremos utilizar para la agricultura. Es un agua regenerada. Imagínense el gran paso. Teniendo además la desaladora que está funcionando y que estamos abasteciendo sin hacerle presión a los acuíferos. Exacto. Es decir, va a ser un municipio... Puede regenerar, ¿verdad? Que naturalmente todos esos acuíferos, ¿no? Un municipio completamente nuevo y respetuoso. Y no nos olvidemos que Granadía Abona sigue siendo uno de los municipios puntuales en España en el tema del reciclaje, gracias a sus ciudadanos, porque nuevamente hemos obtenido tres pajaritas azules, el único municipio en Canarias en el reciclaje del papel y cartón. Y además, dentro de pocas semanas también se va a poner un nuevo proyecto en marcha, que es beneficiar a las personas que reciclan, que era el siguiente paso en este caso... Lo hemos leído estos días. Sí, no lo hemos... Porque es un proyecto a nivel nacional y nosotros vamos a hacer el municipio piloto en Canarias. Y bueno, va a ser un proyecto muy importante, digo el nombre nada más, pero no... Que es el proyecto Reciclos y que a través de Coembes pues va a beneficiar a Granadía Abona, pero especialmente a nuestro medio ambiente, porque se reciclará todavía mucho más y tendrá premio tanto a los colectivos como a nivel individual el reciclaje. Esto es algo importantísimo, es un aliciente tremendo para que de una vez por todas nos pongamos que no es tan difícil esto de separar nuestros residuos y de ser responsable. Esto no solo es una cuestión de responsabilidad de las instituciones, sino de responsabilidad individual. Alcalde, me parece tremenda esa inversión primero en saneamiento y en abastecimiento de aguas, que eso es algo que no se ve porque va enterrado, pero que nos va la salud en ello, la salud y la economía al final indirectamente nos va en ello. Nos gusta mucho esa apuesta por el medio ambiente y que Granadilla pueda ser municipio piloto para una experiencia a nivel nacional, pero alcalde, hablaba usted de calidad de vida, en el municipio de Granadilla de Abona. Sabemos que ustedes con los jóvenes también hacen un trabajo tremendo de concienciación en toda esta materia. ¿Qué nos cuentas? Sí, han sido varios centenares. Yo creo que es importantísimo. Es verdad que estamos sufriendo una pandemia, una crisis sanitaria, económica, social, en definitiva, pero no por ello debemos dejar de actuar con nuestros jóvenes. La vida sigue, ¿no? Sí, y porque muchas veces en un momento determinado por un muy buen vínculo que tengas con tus padres, que te vaya bien en el colegio, en un momento tu vida puede cambiar toda esa situación y entrar en un mundo en el que, desde luego, es muy difícil salir. Hablamos en el tema de las drogodependencias. Y lo que nosotros hemos hecho es seguir realizando estos talleres, estas actividades, en los institutos, con los jóvenes, en los que varios centenares de ellos se han formado en el tema de la prevención, además de hábitos saludables, en definitiva. Pero hemos ido un paso más allá y lo vamos a ver en los próximos meses. Desde la Consejalía de Salud, y en este caso a través de la juventud, de la Consejalía, lo que se ha sacado es un nuevo proyecto para tener educadores de calle, en los que sean, bueno, pues educadores en este caso, también personas formadas en el tema de las drogodependencias, puedan ir a las plazas, puedan ir a nuestros barrios, hablar con los propios jóvenes, dinamizarlos también. Se van a dinamizar los talleres jóvenes, es decir, las casas de la juventud del municipio, pero también nuestros espacios públicos. Y yo creo que eso es importantísimo. Y ese es uno de los que ya hemos sacado la licitación, de los que está adjudicado, y que en próximas semanas veremos cómo comienza. Eso es muy importante. Le voy a contar algo personal, alcalde. Después de una adolescencia un poco loca, gracias al trabajo comunitario, yo descubrí, yo y mucha gente de mi generación, de mi municipio de procedencia, aprendimos hábitos saludables y a emplear nuestro tiempo en otras cosas que no fuera el ocio a través de las drogas. Descubrimos los medios de comunicación, etcétera. A mí eso me parece que es fundamental porque es un mensaje que no cala. El que te puedas arruinar la vida cuando te pones muy ocioso y dependes de las sustancias. Que además es una enfermedad de la que hay difícil cura. No todo el mundo consigue salir de este mundo. Bueno, yo lo digo desde el propio... Pues antes de ser alcalde, daba clase en un instituto y evidentemente... Bueno, también soy padre y soy vecino. Pero muchas veces se piensa que en el tema de las drogas son familias desestructuradas, son determinados sectores y no, no, no. Es algo transversal. Y que nos pueda afectar a todos en un momento determinado, a un hijo, a un hermano, a un padre, quien sea, a uno mismo. Por lo tanto, tenemos que trabajar y ser conscientes de que lo que estamos haciendo es sembrando semillas que van a germinar dentro de un tiempo. Pero lo más importante es ayudar que quizás conseguimos salvar a uno, a dos, a tres, da igual. Se ha conseguido. Yo creo que en este caso lo que tenemos es que poner las herramientas. Una de ellas es la dinamización, el tener también un ocio alternativo saludable. Ya no solo en el tema de las drogodependencias, sino nosotros actuamos en mucho más, en el tema de la sexualidad, en la prevención de enfermedades. Exacto. Embarazos no deseados. Incluso en las propias adicciones a los teléfonos móviles, a otro tipo de... Al juego, que esto es algo que nos preocupa a nosotros mucho también. Que vemos cómo ha ido bajando la edad, de inicio al juego. Ahora es mucho más fácil, no hay que ir al local, simplemente abriendo una página en tu dispositivo móvil o en tu PC ya puedes apostar. Hasta el inicio de la pandemia, incluso con los propios centros educativos, estábamos haciendo obras de teatro, en los que la verdad es que llamaba bastante la atención, porque se pueden ver personificados o pueden ver diferentes actitudes. En este caso, incluso para erradicar el machismo, para trabajar en igualdad. Bueno, ahora tenemos más complicaciones, pues lo hacemos a través de pequeños talleres. También se ha hecho a través de videoconferencias. La propia Guardia Civil colabora con nosotros, otras asociaciones y colectivos. Y yo creo que lo que se trata, como decía anteriormente, hay que sembrar, hay que mejorar. Y bueno, darle una alternativa diferente. Es verdad que nos vemos muy limitados, muchas veces cambiamos el semáforo, oye que pasamos a nivel 3, ya estamos en rojo, podemos otra vez abrir las ludotecas, podemos abrir los centros, no podemos, cuántas personas. Es muy difícil ahora mismo trabajar en este ámbito, pero no por ello tiene que ser un obstáculo para tener un horizonte en el que queremos saber lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar y en este caso ayudar a la juventud. Exacto. Que son los y las granadilleros y granadilleras del futuro, ¿verdad? Son los que harán municipio en un futuro. Alcalde, hemos hablado en otras ocasiones, durante todo este año pandémico, de medidas específicas para sectores como el de la restauración. Sabemos que ustedes toman medidas para ayudar a todos los locales de ocio y restauración, de hostelería, digamos, para que pudieran tener un espacio exterior, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se deben de coordinar con otras administraciones y todas estas cuestiones. Alcalde, usted tiene que pelear mucho con administraciones como el Cabildo o el Gobierno de Canarias para que se pongan a trabajar y en sintonía con el Ayuntamiento de Granadilla. Nosotros tenemos que decir que desde que comenzó la pandemia con el Cabildo Isla de Tenerife, Gobierno de Canarias y Ayuntamientos, solo nos hemos reunido una vez. Y esa es la realidad. Cuando nos convocaron, cuando la situación en la Isla de Tenerife el año pasado estuvo peor y nos reunimos. Y yo pedí en esa reunión que creo que a los municipios había que tratarlos de forma diferente porque muchos ciudadanos se piensan que las medidas las tomamos nosotros, que las tomamos los alcaldes, que las tomamos los grupos de gobierno, los municipios y no, la gran mayoría o son del Gobierno Nacional o de la Comunidad Autónoma. Por ejemplo, en este caso estamos en nivel 3 y la Comunidad Autónoma decreta y además sale publicado en el Boletín Oficial de Canarias. Muchas veces lo hace el presidente de forma directa a través de un decreto de la Presidencia del Gobierno de Canarias donde es el Víctor Torres y decreta que el 50% de las terrazas o las terrazas al 50% y en el interior de los locales no se puede servir. Y es una medida del Gobierno de Canarias. ¿Y qué podemos hacer los ayuntamientos ante eso? Pues evidentemente no puedes ir en contra. Exacto. Y la policía en muchas ocasiones bueno, en muchas ocasiones no, ya se le ha pedido a los cuerpos, fuerzas y seguridad del Estado que actúen porque estamos hablando de una situación, estamos en estado de alarma todavía a día de día. Exacto, que nos olvidamos. Sí, sí. O desconocemos, ¿no? Por ejemplo, el otro día escuchaba pero es que los parques infantiles de la Isla Tenerife están abiertos en este municipio y en Granadilla Buena permanecen cerrados. Todos los parques de la Isla Tenerife deberían estar cerrados. Exacto. Exacto. Es una medida, no es una medida que no son medidas que decida cada ayuntamiento. Vienen impuestos, emanan, bajan como una fuente. Presintados, nosotros los hemos presintado, vamos por la mañana, va la policía, luego nos podemos encontrar también actitudes, bueno, pues que hay alguno que quita la cinta, la rompe, entra, pero no podemos tener un policía detrás de cada ciudadano. Granadilla Buena tiene más de 60.000 habitantes a día de hoy y después miles de visitantes. Es imposible tener, yo creo que un policía detrás de cada uno, un guardia civil. Tenemos que ser, en este caso, todavía más cívicos en la situación que estamos pasando y quiero también la actuación de algunos, algunos por desconocimiento y otros por agotamiento, sean los que lleven la voz cantante. Estas son actitudes que tenemos, por ejemplo, el caso que vimos en el municipio de Avese con esa pelea y lo demás, pues tenemos que decir que eso está muy mal, que se está poniendo en riesgo la salud y que ese tipo de actitudes tenemos que desaparezca, tender hacia eso. Pero que no es la tónica, es decir, hay miles de habitantes que están cumpliendo y yo creo que eso es lo importante. Es llamativo porque claro, los casos son escandalosos, pero efectivamente no se puede generalizar en líneas generales en esta isla y supongo que en el municipio de Granadilla de Abona la población lo ha hecho estupendamente. Especialmente que muchas veces se ha echacado a los jóvenes sus actitudes, también hay que ponernos en su piel. La época del cuerpo, es decir, está en continuo a frente. Un encierro o medidas de este tipo con 14 años. Pasado un año, los jóvenes no han podido salir un día de fiesta, no han podido tener ese contacto como lo podían tener y está cambiando su propio cuerpo, su propia mente, se está desarrollando su personalidad. Es el momento de socializar más que nunca. Si lo es difícil para un adulto, pues imagínense para los niños y para los jóvenes, que en los institutos y en los colegios y en los centros educativos se ha cumplido verdaderamente y a lo que tenemos que felicitar. Exacto, no podemos hablar de cifras escandalosas de contagios en la comunidad educativa ni nada de nada. Esto está todo controladito. Que después hay algunos actos incívicos que van a un polio deportivo que están juntos, evidentemente ocurre, pero no nos olvidemos, en Granada y Abona, 60.000 habitantes o en otros municipios lo mismo, miles y miles. La isla de Tenerife aproximadamente y un millón de habitantes, cifras redondas. Bueno, y los actos incívicos son... De 2, 3, 10... Contados, ¿no? Exacto. Y llaman la atención. Pero bueno, yo creo que tenemos que ir en esa senda. Antes hablabas medidas. Bueno, pues a través de un bando de la alcaldía se firmó, es decir, tomamos la consideración del grupo de gobierno que se pudieran utilizar los espacios públicos, en este caso las aceras que fueran amplias, siempre dejando los 90 centímetros para que pudieran pasar las personas. O si su local estaba en una plaza que también pudiera dentro de su fachada ampliar, cuando digo una plaza pública, no plazas de aparcamientos, porque la dificultad en Granada y Abona es que la mayoría de locales están de restauración, están en carreteras insulares y es el cabildo quien tiene que autorizar. Quien tendría que haber autorizado, exacto. Porque en este caso hablamos de la avenida Santa Cruz en San Isidro, que es el cabildo insular de Tenerife, el titular. Si hablamos de la ATF, bueno, es la ATF 64 realmente, que también es la que va por el Médano, que es la que nombré anteriormente José Miguel Galván Bello, es insular la carretera. Justo llega hasta el muelle la carretera insular, no es del ayuntamiento. La travesía de los abrigos, tanto la que va desde el Médano a los abrigos como de los abrigos a la Chafira, es insular. Si hablamos de la carretera general, es insular también, es decir, la que pasa por Charco del Pino y por Granada y Abona, ahí el ayuntamiento no puede dar autorización, es el cabildo quien tiene que darla. Pero dentro de nuestras posibilidades lo que tenemos que permitir es que estos negocios puedan subsistir. Son 12.000 los locales afectados de restauración y hostelería durante esta pandemia en la isla de Tenerife que se dice pronto, muy pronto. No son 12.000 personas, son 12.000 familias que viven de eso. Y bueno, todo lo que nos han venido anunciando de cuidado con la pandemia socioeconómica que se nos viene encima, estamos viéndola en este momento. Alcalde, nos quedan dos o tres minutos, pero yo quiero preguntarle también por un poco de actualidad. Estos días, porque además Granadilla es también municipio turístico, estos días hemos conocido un lío judicial, una condena del representante de los hoteleros en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Alcalde, ¿qué lectura puede tener? ¿Esto nos hace bien a la comarca sur de la isla de Tenerife? Bueno, yo lo que creo que su cargo está a disposición de quienes lo han puesto ahí. Yo, por lo que he leído los titulares de prensa, tampoco he leído la noticia en su contenido. Creo que ha puesto su cargo a disposición tanto las dos asociaciones que en estos momentos se encuentren y van a ser los socios, me imagino, que en las próximas horas quienes decidirán si continúan en su cargo. Yo lo que sé es que estamos viviendo momentos muy difíciles y que lo que necesitamos es mostrar toda nuestra atención e intentar paliar esta situación y lo tenemos que hacer todos, todas las administraciones. Aquí no valen colores políticos. Es cierto que en el gobierno de la nación, en el cabildo de Tenerife y en el gobierno de Canarias están los mismos colores y pueden tomar todavía decisiones en coordinación, pero nosotros los ayuntamientos necesitamos que se nos dé previamente. Lo que no puede ser es que nos entremos en los boletines leyéndolo como el resto de los ciudadanos. El domingo por la noche, ¿verdad? Sí, o el sábado por la mañana que te digan que por la tarde tú tienes que reducir la playa un 50%, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con qué medio? O que ese mismo día o al día siguiente o por la mañana vas a tener que cerrar los centros, los centros juveniles, las ludotecas, cómo informas a la población y eso nos ha ocurrido en la mayoría de los casos o en el tema de la vacunación ahora mismo que está llegando a través de mensajes y muchos, un SMS. Bueno, pues yo creo que... Alcalde, hablemos de esto. Nos están contando desde el gobierno y del gobierno del Estado continuamente que los ritmos de vacunación son estupendos en Canarias y en España. Alcalde, de una población de 2 millones, ciento y pico mil vacunados, cuatro o cinco meses después de la llegada de las primeras vacunas, ese es un buen ritmo de vacunación, esa es nuestra salvación. Yo creo que no se puede engañar a los ciudadanos, eso en primer lugar. Y cuando uno va a la hemeroteca, es decir, que antes se hablaba de que íbamos a llegar en verano al 70 por ciento de la población vacunada porque eso iba a provocar, pensando la economía, que estando el 70 por ciento íbamos a estar inmunizados. Eso es lo que se decía a principios de año y a finales del año pasado. ¿Para qué se pudiera salvar el verano? Como no vamos a llegar, porque no vamos a llegar. Ahora, vi esta misma semana en los medios de comunicación a nivel nacional que con el 20 por ciento ya estamos inmunizados, la población. Nos hemos cargado un 50 por ciento de golpe. Yo creo que lo que hay que explicarle a las personas es la realidad. Si ha habido dificultad en la creación de las vacunas y la propia distribución, se informa. Y lo asumimos, nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Que cambien los criterios en algún término, lo mismo, que se va a investigar por las, porque nos hemos encontrado en algunos casos, es verdad, puntuales, en la aplicación de esa vacuna, perfecto. Pero lo que no puede es estar cambiando los criterios y al final la gente lo que va a hacer es dejar de ver esos informativos, dejar de leer esa información, no tener conocimiento de la misma y que nos encontremos en una situación de completo desapego por las medidas que se toman. Es como lo que vemos Portugal, Francia y España, parece, nosotros vivimos, es verdad, al lado del continente africano, pero parece que España... Tres universos distintos. Tres universos completamente diferentes. Y después se toman medidas y ya con esto también finalizo en los que sí pueden venir turistas pero los canarios no pueden salir salvo excepciones. Es decir, yo creo que, no sé, cuando se toman este tipo de medidas y le digo y termino, aquí se ha puesto a la hostelería, a nuestros bares, a nuestras cafeterías, a nuestros restaurantes prácticamente como los culpables de los contagios. Y me gustaría que nos transmitieran a los municipios dónde se producen los contagios porque la gran mayoría es en el ámbito familiar. En el ámbito familiar y no nos engañemos es cuando te vas a tomar la taza de café con tu vecino, cuando vas a ver el partido de fútbol o lo que sea, te quitan las mascarillas y todo junto. las distancias... Pero estamos perjudicando a miles de personas en sus puestos de trabajo y que tienen que seguir pagando los impuestos. Entonces, vamos a ser serios en ese sentido y decir, pues sí, porque se ha producido un tanto por ciento. Tenemos estos focos aquí o estos allí y se explica y se dicen las cosas, pero no tomar medidas por tomar y las tenemos que aplicar y ya está porque hemos visto que al final cerrarlo no mejora la situación. No, para nada. Al final entramos en un bucle. En fin, alcalde, me están matando ya, nos quedamos sin tiempo. Se me queda pendiente que me gustaría que habláramos de esto aquí y también en Despierta Tenerife el Senador Radio que ya le hago la invitación aquí en público para que cuando quiera comparta tiempo con nosotros vía telefónica, incluso si quiere. Pero se nos queda pendiente lo de los presupuestos de Granadilla. Uno lleva ya unos cuantos años en esto y es no habitual encontrar que los presupuestos de los municipios, de las administraciones en general, están en tiempo y forma. O sea que yo creo que de esto deberíamos de hablar porque aunque debería de ser lo habitual, no lo es. Y de otros muchos asuntos que se nos quedan pendientes como por ejemplo también en materia dineraria, económica. Los dineritos, los remanentes, qué es lo que está pretendiendo hacer el Estado con esos dineritos, qué piensan las administraciones locales como los ayuntamientos, etc. Será para una próxima ocasión José Domingo Regalado alcalde del municipio de Granadilla de Abona por Coalición Canaria. Muchísimas gracias por cedernos parte de su tiempo y explicarnos de esta manera tan exacta cómo está el municipio de Granadilla de Abona. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y buena semana a todos. Y bueno, ya estamos dando los pasos, saldremos adelante. Es verdad que estamos viendo una etapa difícil pero también hay que tener mucha esperanza. Exacto. Los que estamos aquí en este momento en el mundo debemos de ser espíritus fuertes y potentes. Alcalde, verdad que elegimos venir a este mundo en este momento. saldremos adelante. Así que todo es para adelante. Alcalde, muchísimas gracias. Nosotros nos vemos muy pronto aquí en Canal 10 Televisión. ¡Suscríbete al canal!